Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri. Se han subido muchísimos videos, incluso yo también, de la famosa cadena de tiendas de prichos. Estas creo que pertenecen a Walmart, no estoy muy segura, pero están en todas las tiendas Walmart, ya sea dentro o un poquito fuera de Walmart. Entonces, muchas tienen curiosidad de saber qué tipo de productos venden y me di la tarea de grabar escondidas hasta que me cachó una de las empleadas y me regañó. Entonces tuve que parar, pero ya casi faltaba nada para terminar de grabar toda esa tienda. Y es para que vean qué tipo de productos se encuentran, hay de todo, pero así como de todo, me refiero a todo. Hay cosas que son más o menos de buena calidad, hay otras que están de plano súper, súper chafas. Hay otras que están bonitas, pero no sirven, porque como todo viene cerradito, pues es cuestión de suerte. A veces te sale súper bien, por ejemplo, una lámpara, ¿no? De luz. Y de repente, pues a ti te puede salir buena, pero a otra persona, pues simplemente no le funciona. O los juguetitos y demás. Pero hay cosas que realmente valen la pena y están a muy buen precio. ¿Yo qué les recomiendo de ahí? Las plumas, las plumas o bolígrafos, las libretas, las notitas esas, este... Ay, me cuesta trabajo decir, Miki. Post-its. Eso, ya lo dijo Miki. Esas notitas también, aparte de que están bonitas, son súper prácticas. Los ganchitos de ropa que vienen decoraditos. Algunas cosas, por ejemplo, el pastillero, algunas tazas, tarritos, saleritos y demás. Entonces, bueno, ahí también es cuestión de gustos. Recuerden que lo bonito es relativo, porque lo que para ti puede ser bonito, para mí no. Y al revés. Pero, bueno, ya no quiero echar tanto choro. Me diven una vuelta por ahí, grabé un poquito y compré algunas cosas. Porque como estoy haciendo muchas manualidades, necesitaba algo que va a ser sorpresita para mostrarles próximamente. Y estoy segura que les va a encantar. Entonces, bueno, pues me traje lo que ocupaba, porque yo nada más voy a prichos cuando voy a necesitar algo para mis manualidades. Lo que compro es lo que voy a usar. Nada más. No me gusta ir a darme una vuelta y para ver qué hay de novedad y qué se me ofrece. La verdad es que no. Simplemente tengo algo en mente para alguna manualidad y digo, voy a ir a prichos, tal vez encuentro algo que me pueda ser útil. Así que, bueno, amigos, ya eché mucho choro. ¿Qué les parece si les muestro las poquitas cosas que compré? Y también les voy a dejar el clip del videíto para que vean, pues, qué tipo de cosas pueden encontrar ahí. ¿Ok? No se me van de ahí. Vamos a ver las cositas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es el único color que vi. No sé si había más, la verdad es que tenía mucha prisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienen unos platos giratorios? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No vale la pena? ¿Qué tal? Esta chulada de salero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto lo voy a usar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este favorites? ¿Qué tal? ¿Qué tal? mi manualidad, fíjense que no está tan chafa, es que no sé, es que como es plástico, vean o sea, si lo dejan así solito, se supone que son fruteros y demás, pero no me late como frutero, yo prefiero para una hermosa manualidad así que los vamos a transformar y también para esa manualidad, que les digo y bueno, para otras, compré estas piedritas que siempre, siempre las tienen estas vienen azul un azul muy padre con blanco están estas verdes que se les coló por ahí una azulita con blanco, pero es un verde como esmeralda y esta es como verde limoncito que también, está súper tierno este color, es como un verde que miki como menta, ay no sé, pero es un verde muy bonito, precisamente ocupaba esos tres tonos y estas famosas piedritas que también nos van a servir, no nada más para esta manualidad que quiero hacer, sino para adornitos de jardinería, para las macetitas, no sé estas sirven para muchísimas cosas en el baño, pueden colocarlas en el baño y encima, recuerden que hice un video de jabones, pues ponen piedritas encima los jaboncitos y la verdad es que se va a ver padrísimo, esto sirve muchísimo para decoración y bueno, pues cada bolsita de estas cuesta 18 a 90 se me olvidó comentarles que también compré estas pilas, esas sí vale la pena comprarlas en prichos, estas pilas, estas pinzitas que sirven para jardinería pero a mí me sirven para mis manualidades y este, esta vinagrera también que está súper padrísimo oigan amigos, quiero aclararles que esta tienda no nos paga a ninguna de las personas que hacemos videos de esta tienda, ni siquiera nos regalan un producto, lo prometo, simplemente cuando hacemos videos así, es para compartirles lo que está en ese momento en venta, las ofertas y demás pero sin obtener ningún beneficio, salvo que a ustedes les guste, eso pues sería algo muy padre que digan, oye pues me gustó la canastita o me gustaron tus compritas o me gustó tu video y por eso doy like o por eso me suscribo, es lo único que podemos tener cuando hacemos este tipo de videos, nada más, ok, hay que aclarar eso. Bueno amigos, pues si les gustó este videito, ya saben lo que tienen que hacer, dejálenme un like y si les gusta el contenido de mi canal, pues es muy fácil, simplemente suscríbanse y activen esa campanita para que de inmediato les vayan llegando todos los videitos que vaya subiendo, a mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí y espero que te quedes y a mis suscriptores fieles, gracias por tanto cariño que siempre siempre me dejan. Les mando muchísimos besos y hasta la próxima, bye.